¡Sapitos del Narsea! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo al canal Simonuca con Mosca. Estoy con los amigos de Flypesca, va a quedar un link en la descripción del vídeo a su canal. Estamos pescando reos en el Narsea. y ya sacó el primero, con mosca seca. Para los amigos chilenos el reo es la trucha, es primo de la trucha marrón, pero que viene del mar al agua dulce a desovar y después se devuelve. También es conocido en Estados Unidos como Sirran. Mientras esté en el agua no hay problema. También los saltos que pega, que es distinto a... y también cuando están recién entrados, sueltan escamitas. ¿Ves esas escamitas que tienen? Muchas veces sueltan escamitas también. Está bonito. Tienen también algunas veces los puntos, son como en forma de X, y tiene ese color tan plateado. Y los puntos rojos casi no tiene. No tiene ninguno, los reos no tienen ninguno. Tienen también una cara de asustado, yo le dije que tiene unos ojos de asustados. Comparado con las truchas, ojos de asustados. Bueno, pues ahí hemos tenido ya el primero, para que veas. ¿Te animas? Venga, dale un poco. Vemos que hay más chicas, sí. ¿Te tienes puesto un tándel? Sí. Tú imagínate la de horas que yo llevo pescando aquí. No te van a picar a una ninfa. Ese pez no estaba comiendo. Tiene una mosca atractora, algo que le llama la atención y sube. Yo prefiero darte una mosca de las mías porque te aseguro que algún pez te va a subir. La cosa es que lo claves o no. ¿Y este no te gusta? Eso es parecido, muy parecido a lo que yo estoy montando. Pero de verdad, ponle una de estas, no tengas problema. Esta, grandota. En el vídeo que te pasé, hay algún momento donde comento que cambio otra mosca y le pongo una aguja de liebre, le pongo tal, por intentar ver nada. Olvídate, no las quieren, no las quieren. ¿Y dónde consigues ser tan larga? Bueno, esa era de la marca Devo, pero Petillan no es malo. Arcai tiene también muy buen CDP. Yo le compré y no... por lo menos la bolsa que le compré no encuentro... No encuentras plumas largas. No. Mira, mira a las mujeres. Son grandes. Claro. Pues estos aninfa puedes clavar alguno, eh. Ahora, es terrible. Si clavas a una mujer de esos aninfa, te va a dar una guerra terrible. Terrible, terrible. ¿Y este es sintético el...? El dubín. ¿El negrito que le pones? No, eso es otro problema ahora. Este es tito. ¿Qué jabalí? Eso que es foca. Foca. Y en Europa ya no se ven. Es uno de los problemas. Tengo varios paquetes que además los compré en Adani, en el flight center. El dubín que es un tipo de foca. Pero de momento tengo foca, de momento tengo varios paquetes. Y es con lo que estoy pescando, con foca natural. ¿Tú eres de derecha o de izquierda? ¿Te pescas con la mano derecha o con la izquierda? Con la derecha. Ven, me cambio un poco. Pero puedo... Yo me pongo detrás de él. Tú vete tirándole. Y vamos a ver cómo va. Yo te voy diciendo muchas cosas. ¿Ves que el tippet ya va por debajo? Sí. Vale. Necesitas hacerlo. Como has hecho el lance, hazlo de este lado para que te quede un apuro a un gancho y la mosca siempre quede por delante. Entonces lanza de este lado. Ahí. Vale, te ha quedado un buruini. No has dejado el proyectar la línea. A ver, es mucho mejor. Mejor. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Por lo menos la mosca no le pasa. La idea es ese, pero siempre hacer un gancho para que te caiga de ese lado. Pero es parecido a ese lado. ¿Sabes? O sea, no tiene que estirarse el líder. No, no. Si te estira, ya te va a ir... te puede ir dragando. Otra cosa que es muy importante. Con el sol, como siempre pesco con el sol y siempre le está dando tal, los peces los ves. Entonces siempre fíjate muy bien en la mosca porque vas a ver varias veces como el pez sube y no llega a comerlo. Pero sabes que está ahí. No te va a repetir. Los reos no te van a repetir nunca. Ya puedes tirarle mil veces y no te van a volver a comer. O sea, si los ves subir y no las tomó, avanzar o lanzar a otro lado. O ir a otra parte. Pero sabes que te ha subido. Y que hay reos. Porque uno de los problemas cuando vienes a pescar aquí, como yo, hoy he venido y yo no sé nada. No sé si hay peces o no. En cuanto me ha picado al cuarto lance un pez, ya sé que hay reos. Y sé que debe de haber bastantes. No debe de ser algo. No hacemos mending. Yo, si me vas a ver, hago muy pocos falsos lances, muy pocos mending y busco la repetición, repetición. Ah, lanzar, lanzar. Como en el campeonato. Igual, igual. Ya te digo, yo vengo de mentalidad de competición. Yo soy simple y efectivo. Nada más. Luego, hay otro tema también. Me gusta seleccionar todo el agua por sectores. O sea, voy haciendo como cuadrículas. No, hasta donde puedo llegar aquí, el agua donde puedo pescar. Siguiente, siguiente y intentar hacer un abanico. Pesco aquí, 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 aquí. O sea, voy haciendo como abanicos para ir pescando. Bueno, eso ya lo he hecho. O sea, vas haciendo caminos como cuando uno pesca con ninfa, es lo mismo. Igual te haces cuadrículas y vas a hacer... Claro. Búsculas que están acá, si no hay nada... Eso es, eso es. Por eso tienes que medir la distancia, donde hay primero pescar más corto, luego un poquito más allá, luego un poquito más allá. Y cuando las crías de la trucha que pescaste, nacen en el río, ¿ahí tienen pintas rojas o nunca tienen pintas rojas? Sí tienen pintas rojas. Sí tienen pintas rojas. Sí que parecen truchas. Porque el del salmón, no. El salmón, el esguín de salmón, es distinto. Y tiene un listado y tiene una conformación distinta. Pero el de la trucha, el del río, sí es igual que una trucha. Un río es una trucha que se ha adaptado a aclimatado para vivir en el mar. Nada más. Es una cuestión de evolución. Hay aleatorias números de truchas que crecen y tienen que bajar al mar y se aclimatan a vivir en el mar. Pero son lo mismo, en realidad. Pero ahí hay clósenos algo. Una cádiz, ¿no? Sí, son tecnológicos grandes. Pero en el mar, ¿estos peces no tienen presión de pesca? En el mar, presión de pesca como tal, no. No, pero son peces que, no me digas el porqué, son terriblemente recelosos. ¿Cómo? Terriblemente recelosos. Es difícil de apreciar. Tu mosca va más rápida que la velocidad del agua. Porque tiene hilo por detrás que le está tirando. ¿Ves las burbujas de espuma? Va más rápida que las burbujas de espuma. O sea, acá es igual que en la pesca con nifa, entonces tengo que... Porque si me fijo en el indicador, yo siempre, cuando sé que estoy bien anclado, porque la superficie pasa más rápido que el... Bueno, eso también es... Ahí hay dos factores. La velocidad de la corriente en el fondo es tres veces más lenta que en la superficie. Entonces, lo que significa es que estás cortando bien el agua y está funcionando bien. Si te llegan a tocar las nifas bien abajo un poquito las piedras, todavía va a provocar más retención. Pero aquí es un poco distinto. Aquí lo que te está ocurriendo es que te está haciendo una comba, tu bajo es muy corto y la mosca está yendo demasiado rápido. Es difícil que un pez te suba por la vez a tomarte la mosca. Por haberla puedes subir. Y es porque me pasa que... Estás haciendo los lances curvos hacia el otro lado y tu bajo es terriblemente corto y no está bien compensado correctamente. Lo estás corrigiendo por tu forma de lanzar, porque no lanzas mal. Pero el bajo aquí no te va a ir. ¿Y tú con qué...? El bajo que yo utilizo. Porque este largo de bajo debe ser un poco más... una caña y media debe ser. Sí, debes de tener ahí 4 metros. Pero siempre me pasa eso. Pero es por tu forma de lanzar. Claro, va más rápido que la espuma, ¿verdad? No, claro. Déjame que la hace un poco. Ya. Mira, lo de las gomas... ¿No llevas gomas? Sí. Sí, llevas gomas. Vale, que importantísimo. Una forma rápida de sacar el agua de la mosca. Y luego, el frotabilizador, ¿qué llevas aquel? El que estoy usando para hacer ese es el loxa. El loncha este negro, ¿no? Sí. El loncha, el loncha o loncha va muy bien. Yo lo llevo aquí, ¿vale? Esto lo llevo. Funciona muy, muy bien. Es muy rápido de aplicar y todo lo demás. Pero... Para moscas grandes y para el bajo, utilizo mucilín blanco. Bueno, sería el mucilín verde. Este no es el paquete original, ¿vale? Porque en el paquete original la grasa se licua y se te sale todo. ¿Con el calor? Sí. Esto se apelmaza. O sea, yo ahora mismo está muy cremoso. Sí. Cuando... Me muevo un poquito el bajo aquí. Cuando se... Con el contacto del agua se solidifica, ¿vale? Y queda apretado. Queda... Entonces en la mosca pasa un poco lo mismo. Yo le doy a la mosca y cuando con el contacto del frío del agua se solidifica. Se mantiene durante muchísimo más tiempo y te hace flotar mucho más la mosca. No lo utilizan muchos pescadores, ¿eh? Yo te lo digo que... Es que son de las rarezas antiguas. Te van a decir, ¿pero utilizas todavía eso? Pues yo tengo mis motivos. Utilizo los dos. Hay momentos que es mejor utilizar una cosa y otros que es mejor utilizarlo. Mosca chica es loxa o loncha. Correcto. Para la pescara seca, lo primero, olvidarse de los falsos lances. Intentar evitarlos al máximo posible, igual que en la competición. Y cuando tengas que pescar de aquí, cogerte una medida en la que estés cómodo y el lance hacerlo suave. Si te das cuenta, yo he aprovechado la inercia de un lance con poca potencia para hacer un bucle muy largo, muy largo hacia arriba. Y la mosca que va en esa parte. Mira, las burbujas van... La espuma va más rápida que mi mosca. Eso es una de las cosas que hace que los peces les atraigan. Va más lento que la propia superficie. Volvemos a hacerlo suavecito. Lanzo suavecito y al darle menos potencia estoy ya facilitando que me caiga esa curva tan grande. Si tengo que hacer a más distancia, me pasa lo mismo. Si tengo que hacer a más distancia, lo hago igual. Pero ese bajo lo haces tú entonces. Este bajo es el mismo que tengo puesto en el canal para hacer... Ah, ya. Y en la página web tienes como una fórmula. Tuvo una aplicación completa de un amigo que es un pirado del tema de los bajos. Y le encanta. Y anda estudiando todos los bajos de todos. Porque hay bajos de Pablo, de Pascal Coñac, de David Zarkay... Hay bajos de todos. Yo la verdad es que he llegado a un punto en el que me siento cómodo con este bajo. Y lo cambio dependiendo de si es un río grande o pequeño o tal. Y voy haciendo algunas pequeñas modificaciones. Pero lo demás estoy cómodo con él. Vale, lo que te decía. Siempre buscando que esa curva te quede así. Y siempre buscando... Mira, ves las burbujas de agua como van más rápidas que lo que va la propia mosca. Eso quiere decir que está haciendo una deriva correcta. Y los peces se van a interesar por tu mosca. La puedes hacer en esa distancia o la puedes hacer incluso aquí, más cerquita. O sea, si tú acortas aquí, lo tienes más cortito, pero tienes una curva bastante hecha. Lo que te aseguras al 100% es que lo primero que el pez va a ver es la mosca. Nunca el hilo. Y tiene que ir más lenta de la propia corriente. Es difícil y todos los lances intentar hacerlos igual. Sobre todo como mínimo que te quede así, que te quede de lado. Suave, sin hacer lances con exceso. Ves que tú te colocas de este lado y miras mucho las ramas. Ves que yo cojo y digo, ¿dónde tengo una medida que estoy cómodo? Aquí. No tengo que estar mirando hacia atrás. Voy pescando directamente hacia acá. Y acompaño la caña. No le doy tan fuerte. Y lo que hago es que paro la caña arriba y dejo que la línea proyecte. Es una de las cosas por las que a ti te sale el negativo. Que mueves mucha fuerza. Y le aplicas demasiada fuerza. Pero es por un tema de compensación del bajo. No es otra cosa. Intentar evitar falsos lances. Si eres capaz de volver a repetir, como ahora, la corrección de donde estás. Y volver a tirar hacia donde quieres. Sin hacer falsos lances. Mejor. Menos tiempo. Menos probabilidades de que enredes con algo. Menos probabilidades de que un pez se asuste porque le has pasado la línea por encima. Controlar la línea para que te vaya hacia un lado o hacia otro. Y los movimientos, suave. Con un bajo tan largo, tan largo, tienes que esperar. O sea, es lo que yo te explicaba. Aquí, yo paro aquí arriba, paro, dejo que proyecte y luego bajo la caña. Si no lo haces así, no te va a terminar de proyectar. Es una cuestión de acompasar los tiempos. Hay que echarle horas. Pruébalo con esta. A ver qué tal te ves. Ahí me quedo curvo, pero no logré distancia. Pero ya te sale. Ahora necesitas hacer lo mismo, proyectando un poco más a distancia. Suéltale más hilos. Métele un par de metros más. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Cógetelo ahí. Ahora. Acompáñalo. No. Vuelve a levantarlo. Proyecta más largo y arriba. La primera truchita a secas en España. Una faria chiquitita. No sé si lo van a ver. A ver, por lo menos cuatro peces. No sé qué serán. No sé si son salmones o qué son. Le he tirado abierto una mosca, pero uno se acerca y se van. Me parece que son unos peces de mar. Creo que sean salmones. No lo sé. Segunda trucha a secas. Me agarré mal, sí. Me agarré mal, sí. Me agarré mal, sí. Me agarré mal, sí. Mi primera boga con mosca seca. Nos cambiamos de río. Seguimos con los amigos de Flypesca. Pueden visitar su canal o su sitio web, Flypesca.com. Nos cambiamos al río Trubia. Y acá en el río Trubia estamos partiendo del tramo 23, que fue escenario de uno de los campeonatos mundiales de pesca con mosca que se realizó acá el año 2022. Segunda boga del día. En el Trubia con mosca seca. Bueno, algunas palabras. Pescando mosca seca aquí en España es súper difícil. Y me ha costado además el doble porque no estoy acostumbrado a pescar con mosca seca. Pero ha estado súper entretenido y yo creo que lo voy a dedicar más tiempo. Vamos a hacer un video con todas las cosas que me explicó el amigo de Flypesca. De todas las cosas que yo te estaba haciendo mal. Y vamos a ir aprendiendo juntos. Porque aquí sí que son complicadas de pescar las tochas. Hasta el momento como ven he pescado solamente bocas. A seca. Influye el tipo de línea. Me estaba explicando el largo de los bajos. Ahí tengo una. Me estaba explicando todas esas cosas que son importantes que influyen en el lanzamiento y en la presentación. No cualquier línea Weight Forward o WF sirve. Otra cosa de las importantes en la mosca seca es andar con un elastiquito. Este elástico me lo regaló el Nico Matamala en el último campeonato. Muchas gracias Nico. Me estamos sacando provecho ahora. Y con este elástico como enseñó Juan Huertín en uno de sus videos. Uno le saca el agua cada vez que pesca una trucha al CDC. Hay gente que utiliza un pañito de sonarse para secarla. También se pueden usar sales. Los voy a mostrar dando con un panito. Le dirías que flote. Ahí el amigo de Fly Pesca. Mostrando cómo se tiene que hacer. Él sí ha sacado trucha. Pero yo todavía no. Voy a hacer un zoom para que se vean. Y ya cuando cogen mucha agua las moscas. Primero las paso por el asunto elástico, el guitarreo. Y después las meto aquí en sales. Estas sales se llaman top right. Es una mezcla entre desecante y flotabilizante. Hay unos que son solamente desecante. Bueno, a depender de cada uno. Esto es como una mezcla de las dos cosas. Lo que sé es que tener cuidado de soplarla bien. Uno y dos. Una vez que sale blanca de sale. Y dos. No echarle flotabilizador porque si no se hace una pasta. Nos agarró la grande. La habíamos visto desde la calle. Que andaba en esta zona y finalmente la tomó. Está pescando a tándem y agarró la minfa. Buena. No sé si está haciendo un video para su canal. Pero si lo está haciendo voy a dejar un link como les dije acá en la descripción. Para que vean la truchita. Yo me voy a mantener lejos porque está con tippets de 0-10. 7x. Me voy a tratar de acercar sin molestar. Bueno amigos, yo me voy despidiendo. Con esta imagen en los dejo del río Trubia. Un amigo del canal de Fly Pesca. Así que no se olviden. Voy a dejar un link en la descripción del video para que revisen su canal. Él me estuvo enseñando técnicas de pesca con seca y tándem. Y con un sistema que se llama fuelle o muelle. Y en su canal muestra cómo hacer uno. Así que bueno, si les gustó este video déjenle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.